Estas son las noticias del espectáculo y el grupero Espinosa Paz está listo para conquistar la pantalla grande sin dejar de lado su éxito en el plano musical, pues participará en una cinta llamada Girl and Progress con actores de la talla de Eva Méndez y el cómico Eugenio Derbez. Veamos qué tal este grupero puede conquistar el mercado estadounidense. Otra mexicana que también participará en el plano solamente musical es María José con su canción Así o más. Y en más información Maribel Guardia dice que ya está lista para participar en la telenovela Tú y Yo producida por Emilio La Rosa y ella aceptó única y exclusivamente porque su expareja Joan Sebastián se lo pidió personalmente. Tendrá una pequeña pero muy especial participación, continuidad de esta producción que se hizo en 1996. Y no se pierdan todos los sábados su programa favorito de Aquí para allá, sábado 19 horas este 16 Pacífico. ¡Gracias! ¡Gracias!